¡Soloyuquenses! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Yete! ¡Viva Andama y Matamoros! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva México! 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 ¡Viva En el cielo, en el eterno destino, por el querido de Dios me escribió. Más que ha salido, no me 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 ha salido. Más que ha salido, no me 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 ha salido, ¡Suscríbete al canal! 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 Este 15 de septiembre, Día de la Libertad, donde vimos inicio a esta gran batalla y por supuesto hoy nos estamos festejando.